Ojos del pin, aquí estamos sacándole la tuerca al cuñero. Este cuñero hace las veces de tener el splinder o el pin maestro en una sola. Aquí estamos, ya salió. Aquí un pinadero de ojos. Ahí salió, este es el pinadero. Aquí viene, este es el tapón de lubricación. Tiene un pinadero de ojos. Aquí ya viene para afuera. Aquí está el pinadero. Aquí ya salió. Vean, es en el lado opuesto. No tiene cabeza. Aquí está una de las puntas. Aquí está.